en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Muy bien, muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Me lo llevé este fin de semana, estuve en Entre Ríos, en La Paz, y estaba alejado de mi familia, hacía muchísimo calor, pero les cuento, Be Connected estaba conectado por todos lados, porque estaba en el medio de la selva prácticamente, con bichos de todo tamaño, que no se pueden imaginar los sonidos raros que había de noche, y tenía internet para poder comunicarme con la familia. Así que buenísimo. Les agradezco a los de Be Connected, que con eso tenemos internet a salvo en todos lados, y cualquier país también, obviamente. Después, a los amigos del Instituto PYME Banco de Ciudad, Mauro Pilla, que ya tuvimos un vivo para cerrar el año en LinkedIn, en 2021, y que bueno, dimos una charla de ventas también ahí para empresarios PYME, que estuvo muy linda con taller, así que agradezco que nos den el espacio de tantos años juntos. Valenti, con esas picadas increíbles. Muchísimas gracias a los amigos de Valenti, otro año más. Pirelli, y por supuesto, Snoop Consulting, que por supuesto, Snoop Consulting, que bueno, está con lo que es transformación digital, que acá tenemos su columna, y me imagino que la semana que viene ya arrancamos otra vez con las columnas de marketing digital para todos. Así que, muy bien, y muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Y por estar siempre. Y Emiliano Marchiori, que es mi socio, por supuesto, que está escuchando, a quien saludo, y que ha llegado de sus vacaciones merecidas, y bueno, agradezco que estamos otro año juntos, y a mi familia, como siempre, la compañía María, Jás y Sofí, que acompañan las locuras de papá. Así que, vamos con la plaquita de Spotify, porque les recomiendo que sí, o sí, se metan y escuchen algo de contenido que vamos colgando, Ideas Generadoras, el podcast de Grupos Generadores, así que, contentos de estar ahí. Hay unos amigos de Uruguay, que es un cliente nuevo que está ingresando a la empresa, que me dijeron que lo habían escuchado, porque vieron en Instagram, entonces después se pusieron a escuchar, y chicos, salgo a correr, y he escuchado varios de los tuyos, así que bueno, les agradezco también. Y para darle dinamismo a esto, y no aburrirlo a nuestro invitado, que es la primera nota del año, de la cuarta temporada, vamos, por favor, con la placa como se merece, el número uno que nos acompaña a mí. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios, número uno de nuestro país. Vamos a presentar, en la cuarta temporada, Generadores TV, a Federico Kreplach, presidente de Blanco Amor. ¿Qué tal Federico? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Juan? Muchas gracias por recibirme, feliz año. Igualmente. Qué bueno esto, ustedes están en la Patagonia, y son líderes de la empresa Textil, y tenés varios locales, pero estaría buenísimo que nos cuentes, porque no solamente de lo que va el negocio, sino de los concursos que encadran, y bueno, ya tenés más de siete locales, ¿no? O siete locales, o más de siete. Tenemos siete locales, y una, la sucursal online, que hoy es la segunda en importancia. Ah, mirá vos. Te lo digo, no solamente vendemos productos textiles, sino equipamos integralmente el hogar, desde toda una línea de muebles, colchones con nuestra marca propia, colchones Cres, y toda la línea de textil que complementa. Y hace dos años que incorporamos todo el lineal de electrodomésticos, aprovechando también una situación de mercado donde se han caído varios competidores en electrodomésticos en la zona, entonces empezamos a incursionar para tener una oferta amplia del hogar. Qué bueno, ya diría que es un retail del hogar, o sea, obviamente está en negocio, es retail, yo me expresé mal con lo textil, o tal vez empezaron como textil, Empezamos, empezamos, el nombre es medio limitante, es Blanco Amor, empezó vendiendo textiles para el hogar, sábanas todas ya colchadas, pero nos fuimos expandiendo, integrando todo el equipamiento del hogar. Y actualmente tenemos una sucursal muy linda, muy grande en Neuquén, que es la, digamos, nuestra niña mimada, que tiene 1600 metros cuadrados en tres plantas, con un café en el último piso, realmente estamos muy contentos de haber logrado eso. Muy bueno. ¿Cómo se les ocurrió decir, che, empezamos con textil, y empezamos a crecer y llegar a electrodomésticos, viste, porque está bueno, sí, ser la casa de artículos para el hogar de la zona, y esto de la pandemia fue lo que aceleró las decisiones, o fue antes de la pandemia que usted ya quería abarcar todo lo que sea el hogar? Pues ya en la pandemia estamos en el tercer, ya en la tercera temporada de pandemia, viste, el cuarto de... No, en principio es una empresa familiar que empezó hace 35 años, de la mano de Carlos y Emma, que son mis padres, empezaron con textil, primero, te cuento un poquito de la historia. Mira, Carlos y Emma son contadores, tenían un estudio contable, y esos dos, pasar a vos, ¿no? Asesorando empresas, le picó a mi padre, el bichito es emprendedor, digamos, bueno, pero si él lo puede hacer, yo también lo podría hacer, hasta que un cliente le dice, mira, si vos sos tan vivo que te querés, ¿por qué no empezás vos? Y lo empujó, tipo bien, de buena onda, ¿no? Lo empujó y dice, bueno, yo puedo. Y ahí empezaron y vieron que el rubro que faltaba era textiles para el hogar, se fueron al once, empezaron a comprar algunos productos juntos al once, y ahí así empezó. Pero después, la misma gente, la misma demanda, te empieza a tirar para otros lados, se incorporaron colchones, de a poco, pero eso fue un proceso, digamos, en estos 30 años, se incorporaron colchones, de a poquito se fueron incorporando muebles, y cuando fuimos fuerte en muebles y en colchones, recién ahora, y también como una cuestión de mercado, digamos, acá había una cadena muy importante que se llamaba Saturno Hogar, que se fundió, después había otra cadena que es Lucaioli, que se cayó, ahora también se cayó Garbarino, entonces es como que quedó un lugar, y por ejemplo, nuestras empresas petroleras, que nosotros somos proveedores, decían, necesito comprar también un ANAF, un televisor y demás, entonces nos fuimos incursionando. De la misma forma que incorporamos Bazar, algo impensado, entonces tenemos todo lo que necesita, por ejemplo, una empresa de petróleo, necesita equipar uno a casa, y tiene un solo proveedor, vamos y le equipamos todo. Básicamente, ese es el proceso. Cuando hablamos con empresas, ustedes ya tienen una empresa sólida de un montón de años, y fueron creciendo, tenés 7 sucursales, pero cuando hablamos de ventas, ustedes ya lo tienen claro, obviamente, con emprendedores, o con pymes, que viste, te contaba fuera del área, que nuestro propósito es ser la caja de herramientas de los empresarios pymes y emprendedores, esto del cross-selling, de las ventas cruzadas, es exactamente el ejemplo que acaba de dar. O sea, si ustedes tienen un producto X, o trabajaban con la parte blanca, bueno, pero ahora son proveedores exclusivos, porque con un proveedor solucionan muchos problemas en forma integral, y en realidad, si tenían solo blanco, venían solo blanco, porque empezaron a vender colchones, empezaron a vender muebles, empezaron a vender electrodomésticos, y ese es el famoso cross-selling, o cuando vas a una casa electrodoméstico, compras la tele, cuando compras la tele, hay cross-selling que es, bueno, garantía extendida, el soporte, lo que puede, bueno, ahí es cuando las matrices de venta, hay como el mismo costo, digamos, que tenemos la adquisición de un cliente, lo maximizamos la facturación a través del cross-selling, como lo vendo. Y el up-selling es como vendo más de lo mismo, que no aplica, por supuesto, a todos los productos y servicios, pero a muchos sí, entonces también son otras estrategias. Pero bueno, disculpame de esto, pero lo hablamos generalmente en el programa con diferentes empresarios, y está bueno tu ejemplo, que es genial para lo que hablamos siempre. Sí, fantástico. Básicamente es eso, nosotros tenemos esa filosofía, como decís, de tratar de alargar la venta, de ser una opción donde podamos tener, digamos, todos los productos para el hogar en un solo lugar. Bueno, entonces un vendedor tiene para hacerse, digamos, vos estás en venta, digamos, puede hacerse una gran venta. Por eso el ticket promedio nuestro es muy alto, porque nuestros vendedores equipan todas las casas. Y el diferencial nuestro es que le dan un asesoramiento integral, y están súper preparados. Y con lo que vos decías de seguros también, viene un cliente, saca un crédito personal en la empresa. Entonces ahí, ya directamente no tienen que ir a distintas empresas, esa es la opción única de ese cliente. Realmente es súper valioso, digamos, todo esto. Muy bueno, muy bueno. Ahí estamos también viendo, mientras hablamos como generadores TV, porque es la radio que se ve, entonces, mientras tanto, estamos viendo imágenes de situaciones de uso ambientadas con los muebles que comercializan, o las camas, o miel, colchones, y todo lo que están haciendo. Así que también aprovechamos a ver los diferentes dos lados, más duración. Esos son los colchones nuestros, es una marca propia, que también revendemos en otros comercios en el país, que es el colchón express. Es todo un desarrollo propio. También tenemos, nosotros, tenemos una línea propia de muebles. Bueno, cuando nos dejan importar, importamos de China y de Malasia. También tenemos una línea de muebles. Esa es la marca nuestra, que está apareciendo. Muy bueno, bueno. Y ustedes, los muebles, como justo bien decías recién, son importados cuando los dejaban. Y ahora, si no te dejan, ¿qué haces? ¿Tenés producción propia o compras marca blanca fabricante? No, tenemos, bueno, en verdad tenemos un mix para poder operar. Hoy nos queda el resabio de lo que nos quedan de muebles que pudimos importar. A medida que operan Simis, importamos una pequeña cantidad. Y el resto son todos productos nacionales, de marcas locales. Tenemos también una relación espectacular y hermosa con nuestros proveedores. Entonces, tenemos marcas de nuestros proveedores y marcas propias. Tenemos un diseñador dentro de la empresa, donde también mandamos a desarrollar productos propios a fabricantes locales. El concurso este, que todavía no lo presentamos, nosotros estamos desarrollando un concurso de ideas de diseño de muebles, donde la idea es poder captar y vincular la creatividad de diseñadores nacionales con los fabricantes y con el canal de venta. Entonces, poder diferenciar nuestra oferta usando el conocimiento de diseñadores locales. Y usando la capacidad instalada de nuestros proveedores. Es lo que estamos haciendo y lanzando ya hace dos años. Claro. Y tenés, son el concurso, digamos, es para estudiantes de arquitectura, diseño industrial, o sea, para diseño. Todos los que estén con estos rubros, entonces van a tener, no solamente premios en efectivo, sino que, me imagino que si ustedes ven un talento ahí, van a poder trabajar con ustedes. Entonces, tal cual, básicamente, la idea, como todo concurso, es tener un premio monetario, también dar el prestigio, dar el lugar, porque muchos diseñadores no tienen el lugar para poder presentar sus ideas. Un concurso es un espacio donde igualas oportunidades pueden presentarse diseñadores con mucha experiencia, como diseñadores sin experiencia, y es igualador porque tienen los dos la misma oportunidad de ganar un premio y destacarse. El jurado es un jurado de pares de diseñadores internacionales reconocidos y demás. Entonces, esto también genera prestigio y tiene todas unas bases y está bien armado como para resguardar el prestigio del concurso. Pero el ganador no solamente es el ganador, capaz que hay un producto que a la empresa le interese y capaz que no haya salido ganador, y podamos desarrollarlo o implementarlo y pagarlo un royalty por la producción de ese producto. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Es generar un ámbito de vinculación y eso genera valor, ¿no? Y también vamos a desarrollar inmuebles argentinos con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de habitar. Básicamente eso, y le generamos un valor agregado a nuestros clientes. Por supuesto. Lo importante también en estos momentos, nosotros nunca hablamos de política, ni nada de grieta, ni nada de esto, pero el país ya sabemos cómo está, y poder generar empleo y generar valor, desarrollar proveedores, donde vos decís, integro a una pyme a mi cadena de valores, buenísimo, porque estás generando muchos empleos alternativos que no sean directos, son indirectos tuyos, pero estás generando más empleo, más los concursos donde le das la posibilidad a otras personas. Creo que es una función social que también las pymes tenemos cuando podemos, y que, bueno, desarrollar emprendimientos y que lo de la mano nuestra a generar empleo, a mí me pone orgulloso y me pone feliz. O sea, puede decir, che, estoy moviendo algo, no moviendo la economía del país, digo, microeconomías, en las cuales las realidades son muy diferentes y le estamos dando lugar a empresas que puedan subsistir en estos momentos difíciles y estamos generando empleo, directo e indirecto. Entonces, me imagino que estarán orgullosos de lo que están haciendo. Sí, y generás una cadena de valor. Claro. Yo te quería contar, por ejemplo, yo estuve en China, recorriendo una zona mueblera de China, que imagínate que es impresionante, cada empresa, empresita del rubro, tenía su equipo de diseño, su equipo de diseño industrial, su equipo de diseño gráfico. Entonces, producen muebles de primer nivel, ¿no? En Argentina falta eso. Cuando vas a una pyme, no puede acomodarse, no tiene los recursos de tener su departamento de diseño. De esta forma, nosotros lo que estamos generando es tratar de ayornar a estas empresas que tienen la maquinaria, tienen la visión, tienen el empuje, y le generamos como un departamento de diseño externo que pueda desarrollar productos de mayor valor. Y también le podés dar mayor valor a su propia mercadería. En vez de vender madera, por ejemplo, si está hecho de madera, a cierto precio se incrementa el valor de lo que ellos mismos producen. Ah, pues ya es el diseño, el uso, la experiencia, le estás agregando valor a un producto ya final, con valor, no solamente es un commodity, que son placas, no estás viendo placas para armar, digamos. Tal cual, tal cual. Está buenísimo. ¿Cómo tenés distribuidas las sucursales? ¿Pueden ser siete sucursales? ¿La de Neuquén es la central? ¿La que vos me dijiste de tres plantas, que no sé yo? ¿O tenés otro? ¿Dónde están ubicadas? Estamos en Neuquén, tenemos tres sucursales en Neuquén, en distintos lugares de la ciudad de Neuquén. Tenemos una sucursal en Cipolleti, también es muy linda, en toda una esquina. Y tenemos en Cutralco y Plotier. Son ciudades aledañas a Neuquén, en un radio de 150 kilómetros a la redonda de Neuquén capital. Y como también te decía, la sucursal online, que hoy ya vendemos en todo el país, que realmente eso nos, como me habías preguntado antes, en la pandemia nos ayudó muchísimo tener todas las herramientas digitales para poder seguir adelante y para poder expandirnos geográficamente. Claro. ¿Sabés qué? Es muy importante esto, porque tenerlo como, muchas veces la gente no lo ve como, o el empresario pyme no lo ve como una, por ejemplo, como vos decís, es la segunda en importancia, la número dos, la empresa, lo que fue el dos, tres, lo que es la posición que tenga, pero a veces no es la venta online, lo ven como algo a veces hasta marginal. No, puede llegar a ser la de mayores ingresos en la compañía, si se quiere. Entonces, y mirá cómo, resolviendo la logística, podés vender a todo el país. Entonces, digo, eso es buenísimo, y los costos también se reducen, me imagino que bastante, porque, bueno, no es lo mismo la inversión en una esquina de una ciudad interesante, o las tres plantas con café, todo lo que vos tenés, que si tengo una sucursal online, donde atiendo y entrego como corresponde. Sí, tal cual, lo primero que me dijiste, la logística, la logística fue re difícil, poder armar una logística, porque nuestros productos son grandes, y distribuirlos en todo el país, y poder tener una distribución capilar en todo el país, era difícil. Por suerte, han surgido empresas como Cruz del Sur, donde hicimos un convenio, y nuestras plataformas están integradas, entonces vos podés ir a nuestra página y saber cuánto te sale, mandar un colchón a aquello a Salta, eso es súper importante, tenerlos integrados, y bueno, tener la tecnología, digamos, que te permita hacer esto online, y sin dar vueltas, eso es muy importante. Después, lo que voy a decir es el costo, el costo también, son distintos costos, porque hay que invertir en la tecnología online, me di cuenta que hay que, para tener presencia, tenés que invertir mucho en publicidad, tenés otro tipo de costos, en la plataforma, para que sea una plataforma robusta, y que te sirva, obviamente es mucho menor, y es mucho más flexible, que tener una sucursal fija, y por suerte, al haber hecho estas inversiones, nos salvó de que en la pandemia, que tuvimos que cerrar los locales físicos, tres meses, pudimos ir inmediatamente, salir a vender online, nunca dejamos de facturar, todos nuestros vendedores, se reconvirtieron, hubo de cero, en cero días, convertimos un vendedor de salón, en un vendedor multiplataforma, digamos, casi un telemarketing, porque era, teníamos detrás de la página web, tenemos un CRM, y cada vendedor, atendía todas las oportunidades, todas las iniciativas, vía WhatsApp, vía telefónica, a través de nuestro CRM. Claro, es muy bueno lo que decís, ahora justo viene una pequeña tanda, y vamos a seguir, pero, ¿sabés qué? Muchas veces cuando hablamos de estos casos, lo que vos acabas de, de darnos como una herramienta más, tuvimos que tener una inversión en plataforma robusta, y también invertir en publicidad. ¿Qué sucede? Muchas veces las pymes, cuando quieren cargar la venta digital, por los casos que hemos manejado aquí, o por la experiencia de nuestro trabajo, lo que sucede es que, no, mercado libre no, porque me sale, me cobra muchas comisiones. Bueno, entendamos, que vas a tener que invertir, también muchísimo, en la plataforma, y en la comunicación, para que seas una opción para la gente, porque realmente, si no haces eso, el lugar de referencia, generalmente, es mercado libre, donde uno mira el precio, hasta de un auto, de un alquiler, de un departamento, de un reloj, o de una lapicera, o de una zamatilla, tal vez después vas a un local físico, y la compras, o también la compras por otro lado, pero el lugar de referencia, donde generalmente, te ubica la mayor cantidad de gente, es mercado libre, a no ser que desarrolles una plataforma adecuada, y que inviertas en publicidad, para que la gente llegue a vos, obviamente, pero ese camino, no lo quieren ver, porque hay que invertir también, y dedicarle mucho tiempo, entonces digo, pero te agradezco, porque estamos, no solamente súper alineados, sino que es muy consistente, lo que vos vas explicando naturalmente, y le estamos dando muchas herramientas a la gente, para que quieran encarar esto, así que, ahora seguimos con vos, Federico, y le pido que vayamos a la tanda rápido, así seguimos con Federico Creplatt, que es una nota muy interesante, la primera nota de la, muchas gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad, y la mejor información. La posada morada, ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines, 12 exclusivos departamentos, y 3 piscinas circulares, en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas, aplicadas en Argentina, www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, ecomedios live. Estamos muy veloces hoy, pero bueno, la tanda que pedí corta, fue corta realmente, y hoy estaba hablando fuera del aire con Federico, y la pregunta es, ¿cuáles son los próximos pasos de esto, que es muy apasionante, y cómo van avanzando, no solamente en el mundo online, sino en el mundo físico, con las 7 sucursales, y esa central tan importante que tenés, y con toda la oferta para el lugar que te quieras? Bueno, te estaba contando Juan, que básicamente el 2022 lo vemos como un año de consolidación, donde en principio, vemos que va a ser un 2022 difícil, entonces, tratar de consolidarnos en la zona, vamos a mejorar la participación de lo que es electrodoméstico, que es algo nuevo que nosotros estamos empezando a trabajar, y lo estamos trabajando solamente en 3 sucursales ahora, entonces vamos a ampliarlo al resto de las sucursales, después vamos a consolidar la marca de colchones CREX, vamos a abrir un local exclusivo, una colchonería exclusiva, solamente, bueno, evidentemente de colchones y dormitorio, hoy todas nuestras sucursales son integrales, esta nueva va a ser exclusiva en colchones, otro tema que, bueno, que es una apuesta que empezamos en el 2020, en el medio de la pandemia, tuvimos la loca idea de invertir en un centro de logística integral, que lo vamos a estar terminando seguramente en julio del 2022, que es un centro de logística de 3.600 metros cuadrados, en un periodo de 30.000, y esa va a ser la apuesta más, creo que más importante, o es la apuesta más importante que tenemos actualmente, que nos va a permitir mejorar todo la, eficientizar la logística que tenemos. Ese proyecto es, realmente es un sueño de muchos años, está emplazado en un lugar muy agradable, es como en un ecoparque que estamos armando, es un ecoparque empresarial, donde podemos también mejorar la calidad de trabajo, de todos nuestros empresarios, consiste en el centro de logística, y oficinas administrativas y comerciales. Bueno, y ahí, la logística van a apuntar a extenderse en zonas geográficas, o allá para todo el país, o lo tienen pensado en concentrar y maximizar la oferta, como decías vos, a 150, 200 kilómetros de... No, esto es básicamente, es un warehouse, es un depósito, que es para estivar todos nuestros productos, y es el centro de donde se va a salir para todos lados. Evidentemente, la logística va a ser más económica desde este centro de logística para la región, que para el país, aunque hoy es muy competitivo, los movimientos, tener el depósito en Naucán, no es tan oneroso, porque la logística se ha abaratado bastante, pero sí, va a ser para eficientizar nuestra operación en la región. Claro, muy bueno. Y el tema de, vos tenés marcas propias, y como decías vos, la marca de colchones, toda la parte de blanco, todo, bueno, los electrodomésticos, obviamente son electrodomésticos con sus marcas, pero que viene de la mano de la marca Paraguas, que es el comercio de ustedes, pero ¿cómo manejan el marketing? ¿Lo tercerizan? ¿Lo tienen en forma interna? ¿Tienen departamento? ¿O es mixto? O sea, por eso también es importante cómo llegan a la gente, al consumidor final. Y otra pregunta es si venden B2B, como me dijiste, las petroleras, si tienen más casos de B2B, o es solamente las petroleras, y es el desarrollo de B2C y el resto. Muy buena pregunta, porque actualmente, la primera parte de la pregunta es, ¿cómo hacemos nuestra difusión, nuestro marketing? Tenemos un equipo de marketing, digamos, mezcla interno y externo, donde tenemos, por ejemplo, un asesor creativo, que es Johnny Gallardo, que es un especialista en muebles, en todo el lineal de muebles y demás, y decoración, entonces nos da toda esa visión. Tenemos un diseñador gráfico, que trabaja con nosotros hace 15 años, una agencia digital, que hace todo lo que es redes sociales, todo lo que es orgánico, que está en Buenos Aires, perdón, el asesor está en Córdoba, esta gente está en Buenos Aires, que es el estudio de marketing, tenemos una agencia de performance, que es todo lo que es publicidad paga, en las plataformas de Google y Facebook, sobre todo, y todas las asociadas, y tenemos un equipo de tecnología, que es los que nos dan soporte, porque hay muchas cosas que hacemos hoy, con tecnología, que si querés después, a mí me encanta esto, podría estar horas hablando, pero para ser corto, que son tres personas, que son especialistas en tecnología, que nos acompañan. Con todos ellos, y nuestro equipo, de mandos medios, de Blanco Amor, armamos toda una estrategia, una estrategia comercial, armamos un plan de medios, tenemos un plan de medios, digitales, y un plan de medios, de medios físicos, nosotros hoy actualmente, para no se aburrirte, tenemos presencia, en publicidad, en televisión, tenemos un acuerdo con Telefe, local, digamos, Telefe en Naukán, hacemos radio, hacemos vía pública, la pieza fundamental, digamos, es un insert, es un catálogo, de 16 páginas, que se reparte, casa por casa, full color, esa es nuestra pieza, que nos trae más, más resultado, eso en toda la parte, digamos, Brick and Mortar, que no sé cómo se dice, más vieja, y la parte digital nueva, tenemos una inmersión muy importante, en todos los portales digitales, de la zona, con Interstitial, que son esas publicidades, que te come, cuando vos abrís el diario, por ejemplo, en todos los diarios locales, aparece Blanco Amor, tenemos un programa de televisión, como TV Compras, de Blanco Amor, donde tenemos, martes y jueves, tenemos una vendedora de Blanco Amor, que presenta una oferta, muestra el local, y demás, y eso se transmite por redes sociales, por las redes sociales de Telefe, y nuestras redes sociales, y se replican los estados, eso está muy piola, y después hacemos una inversión muy importante, en performance, que es, Google y Facebook, y tenemos distintas campañas, dentro de, con distintos objetivos, dentro de esas redes, más o menos, esa es la primera parte de la pregunta, la segunda parte de la pregunta, me preguntaba, si teníamos un vertical, o sea, si teníamos un canal, institucional, si efectivamente, tenemos, un departamento, que está compuesto por dos personas, Claudio y Vanessa, que se dedican, a visitar, y atender empresas, porque las empresas, tienen otras necesidades, otra forma de, otra necesidad de financiamiento, otros procedimientos, atendemos básicamente, a empresas petroleras, que buscan, equipar trailers, viene mucha gente, a vivir de otros países, además necesitan, ambientar las casas, se construyen mucho, hoy en Vaca Muerta, se están construyendo muchos departamentos, para los trabajadores, nosotros equipamos, ahora estamos equipando, 70 departamentos en Añelo, y hoteles y cabañas, o casas, que se alquilan amuebladas, todo eso, es un vertical, que nosotros estamos, estamos trabajando. Claro, y eso, eso cae también, en el, en la categorización, de B2B, entonces, le venden a, después venden al Estado, a petroleras, a constructoras, o sea, vas segmentando, y buscando, los enfrentes verticales, y asignando, las ventas, a los vendedores, para B2B, y después, por otro lado, te da venta B2C, cuando te cargas, con el e-commerce, los locales presenciales, y el catálogo. Son, son dos tipos de ventas distintos, entonces, el vendedor que hace B2B, no es el mismo que hace B2C, tienen otras condiciones de venta, otra forma, otra movilidad, aparte, tiene otra flexibilidad, porque, tienen que, no tienen que seguir, un horario, de comercio, sino tienen que, atender el horario que haga, la empresa, ¿no? Claro, 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 y es, y bueno, también hay que, tiene que tener la flexibilidad, adaptarse a los pedidos de las compañías, no es lo mismo la petrolera, que quiere estar, bueno, venía a visitar a Vaca Muerte, ver qué nos recomiendan, para todo este, complejo, que necesitamos 60 operarios, que una constructora, que esté en primera ciudad, va a ser un edificio, por ejemplo, es bastante dinámica, en casos muy divinos, por ejemplo, viene el vendedor mayorista, y dice, mira, la empresa, necesita colchones, somiar, televisores, pero tiene, también tengo que conseguir, 200, tarritos de Blem, entonces, le tenés que salir al supermercado, comprarle el Blem, porque necesita, el comprador necesita comprarlo en un solo lugar, y vos tuviste que salir a comprarle eso, entonces, vos, no somos una empresa de servicio, en eso capaz que no ganamos dinero, pero es brindarle un servicio al cliente, y atender su demanda. Sí, pero, en realidad, le estás aportando valor, le estás dando ese servicio, aunque no seas empresa de servicio, le estás dando servicios, donde mejora tu venta, tu relación, y bueno, y es una relación que vas construyendo a largo plazo, para que te tomen, como decíamos al principio, en un proveedor, o sea, ustedes, soluciono todo lo que necesito, o la mayoría de las cosas que necesito. El, el tema, interesantísimo, de, de la participación, o sea, ustedes, cuando, eh, hace cuánto arrancaron con B2B, digamos, o sea, siempre fue B2B, B2C, o, o, o no hace tantos años arrancaron con una buena, con fuerza el B2B, entonces, después, decía, porque muchas veces, la participación B2B, hay empresas que dicen, no, el 10% B2B, o el 20, y después termina siendo 90 B2B, el 10 B2C, aunque uno vea muchos locales, porque la presencia de B2B es muy fuerte, bueno, ¿cómo, cómo lo tienen repartido? Mirá, viene hace, hace muchos años, también, eh, pasa lo siguiente, como, al ser una marca reconocida, eh, las empresas, en principio, es reactivo, no es que nosotros, o, proactivo, salimos a, a buscar a las empresas, al principio, las empresas nos vinieron a buscar a nosotros, que necesitaban cambiarnos, así vimos el potencial, y fuimos formando gente, eh, anteriormente, hace, ponerle, 15 años atrás, cuando yo empecé, no, no, no existía una división clara, había una persona dentro del local, que cuando venía una empresa la atendía, eh, con las condiciones como podía, y, eh, y eso lo fuimos, lo fuimos profesionalizando, y, hasta llegar ahora, que tenemos vendedores exclusivos, y también, hay un tema de, de escala, porque el vendedor exclusivo, se tiene que poder pagar a sí mismo, eh, su sueldo, y se tiene que justificar tener dos vendedores exclusivos para esto, entonces, fue todo un proceso donde, donde fuimos armando esto, y hoy, eh, estos vendedores son más proactivos, y, y tienen una cartera de clientes, que, que van construyendo, ¿no? Y eso son relaciones a largo plazo. Claro. Sí, aparte, hay cosas que no, no rotan tanto ni tan fácilmente, entonces, digo, está, es una, construcción constante, y obviamente, el mantenimiento, y, y tratar de, de cada tanto, ir vendiéndoles, eh, y, y cuando van lanzando cosas a ustedes, también, que sepan la novedad de los clientes, bueno, la verdad que, muy, pero muy bueno, y muy dinámico, ¿no? la, 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 la venta de estos, de estos vendedores, eh, y, antes, vos me habías comentado anteriormente que están con un CRM, todos, tienen, tienen cargado un modelo de gestión de ventas dentro del, del CRM, o, lo que trabajan son oportunidades, y alguna, y la contactación, y alguna etapa. Eh, vos te referís como, el modelo de gestión como un embudo, el embudo de ventas. Claro, bueno, el, el embudo de ventas, el funnel de ventas, tiene, eh, los diferentes estadios, son los escalones, es el ciclo de la venta, bueno, cada ciclo de venta tiene, una tasa de conversión, digamos, de una etapa a la otra, tiene una etapa a la otra, y, pero cada también, de esas etapas del ciclo, tiene tiempo, ¿sí? En horas y días, porque, la, la venta, por ejemplo, en el caso B2B, te lleva, y qué gestiones lleva, bueno, visitas presenciales, llamados telefónicos, mail, LinkedIn, buscar cliente en Google, bueno, toda esa gestión comercial, nosotros le llamamos modelo de gestión, que muchas veces, si no lo tenemos cargado en un CRM, no podemos hacer el seguimiento, en un, con KPI, de, de la gestión, justamente, de la venta, no, solamente, bueno, lo contacté, y, y, bueno, le voy a vender un forecast, un pronóstico de venta, le voy a vender, le voy a presupuestar algo, porque en nuestro ciclo de ventas de tres meses, entonces, le voy a presupuestar algo, tengo tantos presupuestos emitidos, y, y hice tantos llamados. Generalmente, lo que nos falta a veces, y está buenísimo, usted, como tiene todo tan organizado y tan completo, para que la gente lo, lo conozca, también, bueno, hay un modelo de gestión cargado, exactamente. Te cuento, más o menos, cómo lo tenemos, tenemos un modelo de gestión, estamos mejorándolo, pero hoy, estoy orgulloso, porque, hoy, tenemos un modelo, o sea, el embudo está armado, nosotros, te cuento cómo empieza, empieza, con alguna persona, que se contacta con Blancor, por ejemplo, a través de la página web, tenemos un robot, que, como se llama, que captura los datos, eso, entra en el CRM, y, y empieza como una iniciativa, como una oportunidad, donde, el vendedor, lo va, lo va siguiendo a lo largo del tiempo, hay algunas acciones, automatizadas, que, que siguen, digamos, para tratar de cerrar ese presupuesto, digo algunas, porque, con el nuevo CRM, que estamos implementando, a partir de marzo, estas acciones automatizadas, son mucho más específicas, ya puedo segmentar, por, lo que estuvo buscando el cliente, y derivarle, hacer, una cadena, de automatizaciones, para, poder, digamos, comunicarle, ofertas específicas, a ese cliente, y ver qué pasó, hoy lo hacemos, capaz que con más acción, interacción a sangre, a medida que va pasando, el, el cliente, eh, lo llamamos, primero un vendedor lo llama, trata de generar un presupuesto, si no logra, generar un presupuesto, eh, el sistema, eh, lo deja como perdido, la oportunidad perdida, se le arma una encuesta, de por qué, eh, no está interesado, entonces, se genera automáticamente una encuesta, de qué, de qué le pasó, en esta etapa, entonces, a ese cliente, se lo vuelve a encarar de vuelta, en otra acción, eh, que se le, se le cargan llamadas, a los vendedores automáticos, para que los vuelvan a llamar, y traten de ofrecerle, algo que le necesiten, después, si genera un presupuesto, eh, nosotros lo llamamos, y tienen siete días, para poder cerrar ese presupuesto, eh, se le manda también un mail automatizado, al cliente, diciéndole, che, mira, tenés, le respetamos el precio, hasta tal fecha, y programamos llamadas, para que el vendedor, lo siga, y con la compra, con una vez que si compraste, eh, tenemos dos tipos de acciones, hacemos una acción, de postventa, donde ahí tratamos de hacer cross selling, y tenemos una acción, eh, también una encuesta de calidad, donde le pedimos un feedback, eso es lo que estamos haciendo, a grandes, es más complejo, pero a grandes rasgos hoy, lo que estamos por hacer, es más, es mejorar las acciones automatizadas, para, que no siempre un vendedor, sea el que esté ahí detrás, y no podamos, ir identificando acciones, eh, y las respuestas, eh, no sé si se entendió, fue confuso, no, se entendió perfectamente, y son temas que tratamos, programa a programa, con diferentes empresarios, entonces está buenísimo, porque, eh, nos has dado, un montón de herramientas, y un montón de conceptos, muy claros, como para que, el que nos está viendo, y escuchando, o después grabado, tanto acá en Instagram, LinkedIn, donde sea, que, un canal de YouTube, que, que pueda avanzar, y que bueno, que nos sigan consultando, nos sigan preguntando, así que, eh, yo te agradezco muchísimo, la verdad que, nos has dado un montón, y que bueno, que nos hayas ganado tiempo de tu tarde, ¿no? También, a última hora, estás trabajando cansado, ya promediendo a las 7 de la tarde, y que estamos acá, charlando de, de negocio, de venta, de marketing, así que bueno, un lujo, te dedico muchísimo, pero muchísimas gracias, espero que te hayas sentido, vos cómodo, como nosotros nos hemos hecho. Por favor Juan, muchísimas gracias. Bueno, te mando un gran abrazo, y bueno, y seguimos en contacto, ahí ya, eh, vamos a estar en privado, porque Tincho nos pasó los celulares, así que después nos enviamos Whatsapp, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Dale, un abrazo. Un gran abrazo para vos, y bueno, y ahora les pido la placa de Consejo de Expertos, así, hacemos el primer programa, con, de, de, de esta cuarta temporada, con Ale Kukiara. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales, nos ayudarán a entender los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones, con la información necesaria. Ale Kukiara, muy, muy, pero muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, nuevamente, en esta cuarta temporada que arranca hoy, para nosotros, de generar este B, y no sé dónde te encontrás, porque la otra vez dije Chile, ir a México, y capaz que estás en otro lado, ¿dónde estás ahora? Feliz año. México, México, muy feliz año a todos, acá, en, en las afueras, en las afueras de Ciudad de México, Valle de Brau. Muy grande, bueno, desde, desde México, entonces, Ale Kukiara, nos saluda, bueno, feliz año para vos también, y, y arranquemos con, todo como siempre, a ver, con tu diagnóstico 2022, porque ya no estamos hablando del mes de enero, sino de cómo, cómo ves al, al 2022, por la, por los movimientos que se fueron dando, se han estancado bonos, han caído cosas, han subido otra, la moneda que la pisa del dólar en la Argentina, en la región está complicada políticamente, o sea, es para escuchar el Ale Kukiara ilustrado. Bastante compleja la cosa. Exacto. a todo lo que estuvimos viendo con vos el año pasado, porque en realidad, digamos, Argentina sigue en un barco a la deriva, económicamente hablando, y a nivel internacional pasa más o menos lo mismo, fíjate vos que la Fed sigue con esa política de no, de no mover tazas, entonces hay todo un desmadre a nivel internacional de productos, o sea, básicamente está imperando en este momento a nivel internacional el, digamos, el populachismo, y lamentablemente eso hace que de alguna forma los mercados sufran, básicamente está pasando eso. Claro, y el tema de sufren determinados mercados, pero no es lo mismo con inflación del 3% o del 6% que con la inflación del 60%, ¿no? Claro, bueno, vos fijate que todos estos últimos meses has visto que todos los países han tenido inflación máxima histórica, o sea, Europa 6,5% aproximadamente, España, México sobre el 10%, Chile en el 7%, Estados Unidos en el 7%, básicamente porque, bueno, regalaron estímulos, regalaron plata, porque quieren ver a la gente contenta, pero eso no es gratis, o sea, para aquellos que no, porque yo muchas veces hablo con gente y le digo, pero vos flaco, muchos me dicen, pero vos flaco, sos un desgraciado, porque, porque, ¿cómo no te pones contento si pasan esas cosas? y yo trato de explicarles que en realidad el concepto es como una enorme pared donde rompen de un lugar para poner en el otro, ¿no? que es una frazada corta, el típico dicho siempre argentino de la frazada corta, entonces, evidentemente que nada es gratis en el mundo, y lo que está pasando, o sea, lo que está pasando en el mundo es una especie de argentinización, que por, hay un sentido que, digamos, es bastante lógico, que durante una primer parte del 2020, las cosas, nadie sabía lo que iba a pasar, entonces se empezaron a regalar, pero vos tenés ahora que, en Estados Unidos, en Brasil, en México, pero mucho más en Chile, que lo tenemos, digamos, que lo tenés vos cerca, la gente no quiere trabajar, entonces eso, por definición, lo que va a pasar es un agujero en la productividad, ¿no? Pero bueno, hay personas a las cuales no les importa, porque creen que, viste, que, digamos que, el 6 son los reyes, y creen de verdad que vino alguien, y, depositó algo a cambio de pastito, pasa. como, me sorprende a mí hablar, el otro día estaba hablando también con, una persona del previaje, qué buena acción la del previaje, porque terminás pagando la mitad de las vacaciones, digo, terminamos pagando, entre todos, la mitad de las vacaciones de más de uno, o sea, no terminás pagando, no te están regalando nada, o sea, la estás pagando vos, la estoy pagando yo, la estamos pagando todos, o sea, claro, lo que pasa es que, la gente tiene que entender, a nivel global, ¿no es cierto?, de que cuando el almacenero de la esquina, te hace una promoción de 3x1, digamos, algo hay que pensar, o sea, o porque, o porque el jamón se le quedó en el sol, digamos, nada es gratuito, o sea, ¿no?, o que, lo que pasa es que, ese es un poco el punto, de que, de que, mirá, mirá, yo sé que esto que voy a decir, no tiene una directa relación, eso estoy seguro, hay que mucha gente que te escucha, que te escucha tu programa, va a decir, este tipo, ¿qué dice esto? El otro día yo, me di cuenta, que el desbarajuste mental, de Argentina, te hablo, pero, es global, pero en Argentina especialmente, el desbarajuste es tan grande, que ya estamos poniendo, cualquier tipo de nota en LinkedIn, y todo el mundo está contento, o sea, vos me dirás, no hay una directa relación económica, es cierto, no hay una directa relación económica, entre, entre una estupidez, y un tipo, que pone, que por fin, le dieron el documento no binario, y entonces, yo digo, pero, cuando, la mentalidad de la gente, no logra captar eso, bueno, con mucha más razón, no va a entender, que, digamos, que los populismos, generan despiole, porque, vos, hoy por hoy en Argentina, tenés una falta de confianza, con un tipo de cambio en 210, pero que, pero que tendría que hablar sobre 500, entonces, después tenés, viste, tipos que, que quieren dar el previaje, después tenés, lo que pasó ayer, anteayer, en el, en el, en el, en el pasaje de los libertadores, entre dos países, que se están peleando, a ver quién hace las cosas peor, que son Chile y Argentina, o sea, es una franca competencia, a ver quién es más idiota, donde te cierran el paso los libertadores, por los contagios de COVID, positivo, entonces, vos decís, viste, estamos en un lugar que realmente, como dije yo el año pasado, y lo vuelvo a repetir, todo aquel que lleva una, que tenga el argentino, una actividad empresarial, de, 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 de las, de las, del sector formal, es realmente un estoico, es alguien que merece una estatua, porque la verdad, que estamos en un lugar, donde, donde la verdad, que hay, hay como una competencia, ver que nace las cosas peor, Chile es un ejemplo, Brasil en algún punto, es un ejemplo, yo creo que Uruguay, solamente es como que se está, de alguna manera, separando, haciendo las cosas, no las cosas mejor, entonces, cuando pasan todos estos desbarajustes, donde vos tenés, un tipo que, por Linkedin, por Linkedin, te dice que ya tiene un, un DNI no binario, y, y cuando te informan, que el perro del vecino, ladra cada día mejor, por Linkedin, y después vos decís, muchachos, esto no es para acá, y te responden, no, qué mente hueca, no me leas, no me leas, ignoralo, entonces, yo voy a empezar a anunciar, por Linkedin, que necesito zapatilla número 13, porque en Chile no consigo, entonces, lo voy a poner por ahí, a lo mejor, a lo mejor hay que perderse la cantidad, viste, no sé, la verdad que no, no lo tengo muy claro todavía, no, no, pero es así, estamos, estamos, mi abuelo decía, errando al bizcachazo, y cada vez le erramos peor, ya colaboramos nosotros mismos, con los, con los pocos que he quedado, como para hacerlo más serio, y tener un, un ámbito de networking empresarial, como una red, lo más seria, porque, donde menos perfiles falsos hay, es el Linkedin, la estamos, la estamos, perjudicando. y eso, algún desubicado, podría pensar que eso no tiene una relación directa, viste, donde, 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 viste, hoy, piensan que eso no tiene una, una, una dirección en la realidad, pero la dirección en la realidad, es que por culpa de ese tipo de cosas, tenés, las, digamos, el impuesto, a la exportación, más grande del mundo, prácticamente, quizás haya algún otro, pero, entonces vos decís, claro, pero, por, por ese tipo de mentalidad, viste, tenés, qué sé yo, un presidente, un gordito, que dice, nadie se vaya a ningún lado, y tenés a la del PAMI, en, en, o sea, en México, entonces, ese tipo de cosas son las que, las que hay que entender, o sea, en cualquier país del mundo, cualquiera puede ir a donde quiera, pero cuando el tipo te dice, no tenemos dólares, no se vayan afuera, y vos tenés, a esa, a esa muchacha, con los ojos altones, que parece que, que viene, no sé, de una, viste, de una, de una especie de fiesta, exotérica, viste, vos ves a esa mina y decís, y esta mina está manejando el PAMI, ese es el punto, yo no quiero manejar nada, ojo, te lo aclaro, yo no quiero manejar nada, no me llamen, estoy en otra parte, me dedico a otra cosa, porque a mí sí me gusta, gastar dólares, me gusta que la gente gane plata, festejo a Elon Musk, cada vez que es más millonario, me encanta, pero digo, ese es el problema que tenemos en Argentina, que tenemos que entender, que mientras esa, esa muchacha de los ojos raros, está gastando nuestro dinero, el de ustedes, porque ustedes viven en Argentina, y ustedes son contribuyentes, yo no, yo estoy en otra parte, pero, pero gastan el dinero de ustedes, de los contribuyentes argentinos, en pelotudeces, entonces después decís, ¿cómo vas a empezar un año, con generadores, diciéndole, y mirá muchachos, la verdad, inviertan en este sector, porque este sector, es el que posiblemente va a andar, yo creo que el único sector, que pueda andar en Argentina, en los próximos meses, va a ser, la compra de dólares, o sea, sigan saliendo, sigan saliendo del dólar, no apuesten a nada, y aquel que es un, digamos, aquel que tiene una empresa, trate de sostenerla, a lo mejor posible, pero pensando que el dólar, antes de 600, es barato. Claro, todo lo que sea antes de 500, 600 es barato, exactamente, ahí estamos, y bueno, vale, la verdad que, un lujo como siempre, quería desearte un, excelente 2022, y, y también desearnos a los argentinos, un excelente 2022, aunque, siempre entendemos que va a costar mucho, evidentemente, pero bueno, desde, desde México, te agradezco que, que esté al lado nuestro, otro año más, y bueno, feliz, pero muy feliz año 2016. Igualmente, un saludo grande para todos, para vos querido, que tengas un excelente año, y desde cualquier parte que esté, seguimos conversando. Qué grande, muchísimas gracias, y bueno, en este inicio, en este inicio de cuarta temporada, Ale Cuckeada, asesor financiero, y analista, de gran prestigio, estuvo todo el año pasado, acompañándonos. La palabra gran y prestigio, gran y prestigio, me parece que quedaron, quedan buenos, pero te agradezco. son su nidra, son su nidra, concagua, deseo de a concagua capital, vamos con todo, desde México, nos acompaña. Bueno, les pido que vayamos al corte, así recibimos a nuestros amigos, de los columnistas internacionales. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte, MGN Salud, es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351, podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes, llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud, llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina, ha creado la categoría de socio digital, para que desde la distancia, las empresas pymes y profesionales, puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online, y asesoramiento gratuito, en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccivaires, arroba ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. La realidad pyme en Latinoamérica, de la mano de expertos de cada país. Grande la realidad pyme, nuevamente desde Paraguay. La verdad que un gusto saludar a Marcelo Benestey. Muchísimas gracias. Feliz año. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este inicio. Hoy es el primer programa de la cuarta temporada. Ya es el cuarto año de generar este día. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Ya sabés, lo digo siempre y no me canso de repetir. Para mí es un honor, un placer, un gusto, y feliz de compartir con la audiencia. Y feliz productivo y con salud 2022 para todos. Qué grande. Muchísimas gracias. ¿Cómo arrancamos el año pyme en Paraguay? A ver, contame, contame. Y te cuento, viste que me gusta siempre titular este espacio. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, pasó que el Banco Central dio los números, el Banco Central del Paraguay, obviamente, dio los números finales del año, en cuanto al comercio exterior, y tuvimos un buen año. Hay que decirlo, creció el comercio exterior un 25,5% respecto de 2020. Cerró con operaciones por arriba de los 27 mil millones de Georges. Y en cuanto a las exportaciones, estamos hablando del comercio exterior en total, las exportaciones también crecieron un 21%, 21,6% más exacto, que fue lo que más se mandó al mundo, claramente, soja. O sea, acá, sin soja, terminamos en cuadros en el hall de constitución, con la gorra pidiendo, vieja, no te sobran cinco pesitos. Claramente, fue la soja, tanto en granos, como en el complejo sojero, aceite, harina, y pellet. También creció bastante la carne, el envío de carnes, se abrieron bastantes mercados nuevos, el maíz, trigo, y los cables, autopartes, y lo que cayó fue la energía eléctrica y el arroz respecto al 2020. Ahora, pasaron cosas también, porque todo el mundo, la Argentina cree que Paraguay es Suiza, y que las cosas acá nos van bárbaro. Hay sectores que van bien, te quiero hablar del sector que hay que prestarle muchísima atención este año, porque solamente entre el 2021, comparado al 2020, creció un 500%, en cuanto a la zafra y a la cantidad de productos que se están logrando, gracias a este cultivo, que ahora te voy a contar cuál es, y comenzaron exportaciones tanto a granel como en productos ya industrializados, y me refiero al cáñamo o al cannabis no psicoactivo. Estamos posicionados como la tercera nación en el mundo en ingresar al mercado europeo, con productos derivados del cáñamo o el cannabis no psicoactivos, que van desde el granel hasta productos cosméticos, opciones comestibles, té, mantequilla, etcétera. Como te decía... Ahora están poniendo valor agregado, no solamente el granel, no solamente la planta, sino que también están haciendo los derivados como valor agregado, que obviamente es más rentable para el Paraguay. Totalmente. Hoy, mirá, estaba leyendo unas declaraciones del presidente de la industria, de la cámara, perdón, del cáñamo, hay más de 18.000 puntos de venta locales, 18.000 en todo el territorio nacional, y este último año se sumaron cadenas farmacéuticas y cadenas de supermercados. ¿A dónde fueron los productos en el 2021, que fue el año inaugural de la exportación del cannabis no psicoactivo? A granel fueron, al Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Canadá y Australia, y desde diciembre del 2020, 2021, o sea, hace 30 días atrás, los productos terminados empezaron a ir a Costa Rica, desde donde se distribuyen, o se redistribuyen, mejor dicho, a América Central, a países como Panamá, Guatemala, también a México. Espera que este próximo año se sumen nuevos actores y crezca la cantidad de hectáreas disponibles. Es difícil el crecimiento rápido, porque tiene que pasar por una serie de aprobaciones, por una serie de certificaciones del gobierno nacional, pero se estima que en cuanto se logren esos permisos, la cantidad de hectáreas se va a multiplicar exponencialmente. Ahora, pasaron cosas también de las no buenas. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, lanzó un informe hace unos días sobre la confianza en los países, y los países latinoamericanos, con la confianza de la gente, decayó. Ahora, en Paraguay decayó tan abruptamente que somos el... Ahí se cortó. Ahí quedaste congelado, Marcelo. Justo se nos congeló, Marcelo Bernstein, desde Paraguay. A ver, a ver, ahí lo veo con Marcelo. Vamos con todo, vamos a ver si podemos retomar que estaba justo contando qué pasó, qué pasaron cosas. Ahí lo que podemos hacer es darle el ingreso a Ricardo, si vemos que no funciona, y vamos, y seguimos con la dinámica del programa, y después si se puede sumar, Marcelo, para finalizar lo que estaba contando, tan interesante, se lo agradecemos. Ahí salió. Ahora, con la parte de consejos de expertos, ahí necesitamos... Pasamos una plaquita, por favor, así yo lo presento a Ricardo Chicolino, como corresponde. ¿Me escuchan ahora? Ahí entró nuevamente, perdón, perdón, bueno. Ahí está, la tecnología va ayudando igual. Sí, ya está, ya estamos. Ahí volvemos a enfrentar a Ricardo, para, como ves, que reemplace este hueco que estaba creando, pero que estaba justo contando antes de congelarte, que pasaron cosas y ahí se... Pasaron cosas, perdón, ¿sabés qué? Llevamos más de un mes arriba de 40 grados, y debe estar que la fibra acá está al espiedo, porque llegó a los 45. Te decía que pasaron cosas con la confianza, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó hace unos días, semana pasada, un estudio sobre la confianza en el mundo y Latinoamérica, decayó el índice de confianza y Paraguay más abruptamente, porque es el segundo país con el peor índice de confianza detrás de Brasil. En Paraguay solamente confía en otra persona o en sus instituciones, una de cada diez personas, y esto claramente impacta en los negocios, porque acá la mayoría no tenemos confianza en las instituciones, muchísimo menos en el poder judicial que no existe, muchísimo menos en la transparencia, y hablando de transparencia, y ya para cerrar, un tema que puede causar muchísimo ruido político, estamos todavía como calentando motores del quilombo, perdón el término, pero vos sabés que tenemos un expresidente que es Horacio Cartes, que es el empresario más poderoso del país, o uno de los dos o tres empresarios más poderosos del país, tiene un conglomerado de empresas que supera las treinta empresas, que van desde aviación, consumo masivo, está construyendo una fábrica de cemento que va a ser la más grande del país, compra cadenas de farmacias, cuando está aburrido sale y compra empresas, entre comillas es como el dueño, digamos, del club libertad de fútbol, con lo cual granjeó una íntima relación amistosa con Mauricio Macri, con el cual se suelen ver bastante seguidos, y cuando ambos estaban al frente de sus clubes, Libertad y Boca hacían varios negocios, y nos vendieron al paquete de bobadilla en el arco, entre otras cosas, entre otras cantidades, la cuestión es que Horacio Cartes es una persona que está bastante siempre, lo voy a poner en potencial para no generar conflictos, pero siempre es una persona que estaría sospechada de estar vinculada al lavado del dinero, al narcotráfico, al contrabando de cigarrillos, no desde ahora, sino desde hace años, y lo pongo en potencial nomás. Ahora, ¿qué pasó? El ministro del Interior denunció o comentó que una fiscal de Panamá está pidiendo informes sobre las cuentas de Horacio Cartes, que aparentemente el Ministerio Público de Panamá lo tiene en la mira por algunas cuestiones que hacen a la transparencia durante su gestión presidencial, y por eso dice el ministro del Interior actual, que se llama Arnaldo Yusio, Paraguay podría caer en la lista gris del gafilat, es decir, podría caer en la lista de los países no aptos o no recomendables para recibir inversiones. Ahora, ¿qué dijo Yusio? Porque fue más allá, dijo que Cartes manipula no solo la justicia, sino también el sistema financiero, y dio datos, dio cifras, dio detalles, e incluso puso el caso del Club Libertad, el Club Libertad de Fútbol, que figura como deudor de Cartes por unos 46 mil millones de guaraníes. Del lado cartista, que además de ser poderoso como empresario, tiene un grupo multimedia bastante fuerte, salieron con los tapones de punta y acaban de publicar que Panamá desmiente la versión del ministro del Interior y que también el fiscal de Asuntos Internacionales del país desmiente que exista una solicitud de informes. Esto es de hoy, o sea que es un posible lío, un posible caldo que está empezando a hervir y que se hierve, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones, ya empiezan las internas, y Cartes tiene su delfín, que es su ex ministro de Economía, Santiago Peña, y Yusio responde claramente a Abdo Benítez, es parte del gobierno de Abdo Benítez, y el candidato va a ser el actual vicepresidente Hugo Velásquez, que es otro nene de pecho y que podríamos hablar cinco programas con los potenciales antecedentes turbios del señor Velásquez. Bueno, es como una especie de Olimpia Cerro Porteño de Boca River entre pesos pesados que recién empiezan y que pueden enturbiar el panorama de los negocios y de las inversiones en el Paraguay. Bueno, la verdad que arrancamos con todo y recién van unos días de enero, así que han pasado cosas, la verdad que... Pasan cosas. Tomá aire y vamos hasta nuestro próximo encuentro, pero te agradezco muchísimo, como te dije al inicio, que estemos juntos nuevamente y te deseo un excelente 2022 y que las cosas que pasen, pasen de largo, esas cosas que pasan feas, que pasen de largo y que no rocen a las pymes de los hermanos de Paraguay. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Muchas felicidades. Pero muchísimas gracias, por favor. Gracias a vos. Bueno, la verdad que un lujo, Marcelo Bernstein de Millennium desde Paraguay, ya nos ha puesto al día, en estos, creo son 17 días que van del año, la verdad que es terrible todas las cosas que nos hemos entrado y cosas que están pasando hoy, que seguramente todavía ni se rieron en algún diario. Y como, bueno, seguimos con la parte internacional de pymes, vamos a dar la bienvenida a Pia Steylitz, cofundadora de ADE Comunicación, y bueno, el tema, como siempre, en la actualidad del mundo del negocio en Uruguay. Pia, feliz año y gracias por estar con nosotros nuevamente. Feliz año, qué lindo poder comenzar un nuevo 2022. Bueno, nada, van 17 días, tú lo dijiste, no es nada, pero ya se está moviendo el mundo empresarial, por lo menos acá, así que hay que aprovechar este viento que estamos teniendo. Bueno, espero que hayan arrancado muy bien todos. Esperemos que sí. Vos, ¿cómo está en Uruguay? Este viento que vos decís qué ha traído, qué, perdón, qué les ha llevado, qué les ha llevado a ustedes a Juan de Uruguay. Contanos. Bueno, ahora está todo en Punta del Este. La realidad es que la primera quincena de enero ahora ya está bajando un poco, pero arrancó en Punta del Este para el mundo de los negocios, porque es el ámbito ideal para disfrutar de las vacaciones y al mismo tiempo hacer networking. Entonces, por suerte, tuvimos una quincena un poco tapada por el COVID también, pero, bueno, se pudo aprovechar de todas formas para hacer negocios. Vinieron muchos argentinos, que, bueno, que era un poco lo que estábamos deseando y a nivel empresarial, lo bueno fue eso, que nosotros desde AD pudimos encontrarnos, por ejemplo, con muchos clientes que tenemos argentinos que venían y era el momento de poder juntarnos presencialmente. Y, bueno, y un tema que traigo para hoy que me parece que era súper interesante comentarlo y que le iba a hablar Nacho, pero que, bueno, al final no pudo estar, es el boom en inversión inmobiliaria que está nuevamente empezando a hacer girar la rosca en Uruguay. Ya hace unos cuantos años, pero hará cinco o seis años, hubo un boom en Punta del Este en inversión inmobiliaria y, bueno, y ahora estamos viendo cómo se empieza a reactivar, sobre todo, bueno, el gobierno dio muchas facilidades, pero nosotros en AD tenemos, traje justamente el caso de dos clientes, por un lado Trump Tower, Trump Tower Punta del Este en un momento estuvo frenada la construcción y ahora reactivó. Ah, reactivó, yo vi cuando empezaron, después fui otro año y seguía ahí, había crecido, después fui otro año y estaba estancada, decía, estuvo el hijo de Trump estuvo el hijo de Trump ahí inaugurando, haciendo, en el showroom Estuvo Derek Trump, exactamente. En un evento, en el showroom, en el show, pero bueno, ¿qué pasó? Se frenó, se frenó en un momento por un desfasaje financiero, por la crisis argentina también, que bueno, que frenó un poco la entrada de ingresos que tenían para continuar la torre, pero bueno, nos contactaron este año diciendo, reactivamos, necesitamos que esto se comunique, y un poco nuestro trabajo fue volver a posicionarlo tanto en la prensa como a nivel de la sociedad, pero sobre todo entre los empresarios que son los que realmente invierten en este tipo de torres, y bueno, y pudimos, la realidad es, se hicieron los showrooms, ya se van a, en el segundo semestre del 2022 se entregan las propiedades, pero creo que lo más interesante de todo fue, cómo posicionamos nuevamente una torre como algo icónico de Punta del Este, porque en realidad lo que ofrece Trump Tower es algo de ultra lujo, pero como estuvo frenada, cómo lo volvés a reposicionar, y creo que la temporada ayudó mucho porque permitió hacer eventos, permitió mostrar a los periodistas, hacer como un tour mediático, y mostrar en qué estaba la torre, y bueno, y hoy en día se está planeando ya 2022 entregar las propiedades, y 23 y 24 terminar los 13 mil metros cuadrados de amenities, que van a ser. ¿Y la otra cuál es? Y la otra que es súper interesante es Solanas, el complejo Solanas en Punta Ballena, en Punta Ballena, entre, lanzó Crystal Tower, que en realidad, perdón que me estoy confiando entre Trump Tower y Solanas, Crystal View. Crystal View. No, sí, sí, lo inauguraron ahora, y hay algo que me parece súper interesante, la calle Pou fue a la inauguración, lo más lindo de este proyecto y que creo que está bueno porque no es solo que se reactiva el mercado de las inversiones inmobiliarias, Crystal View lo que tiene es que genera o crea los apartamentos y demás, pero tomando en cuenta la ecología y la sustentabilidad del lugar. Entonces, lo hacen entre los árboles de forma tal que no rompa tanto la visual o el skyline de Punta del Este y de la zona al mismo tiempo toman en cuenta que los materiales que ellos usan también ayuden y contribuyen al medio ambiente y creo que esto es lo más interesante de todo, como hay una nueva pata en inversiones que empieza a tener en cuenta y más con lo que estamos viendo de los incendios, bueno, hoy acá en Montevideo vieron inundaciones demenciales, entonces creo que está bueno ver que hay un nuevo tipo de inversión y que a nivel inmobiliario hasta ahora capaz que no se había hablado tanto por lo menos acá que va alineado a toda la parte más ambientalista, digamos. El cuidado del medio ambiente y la ecología aplicado también al momento de la construcción porque como ustedes construyen y construyen y construyen está bueno que cuiden el medio ambiente también. Claro, exacto, la verdad es que Littman es el que está desarrollando este proyecto, pero lo que vimos es mucho empresario interesado en invertir en algo así porque no solo te genera rentabilidad sino que también te genera posicionamiento, posicionamiento en la prensa, posicionamiento entre los inversores, posicionamiento entre los propietarios y genera también algún tipo de concientización y compromiso con lo que vos estás comprando. Entonces creo que eso es como lo más interesante, y son como dos caras completamente, no son opuestas, son complementarias, pero por un lado tenés Trump Tower que se centra en el lujo y por otro lado tenés Crystal View que se centra sobre todo en la combinación entre la arquitectura y la naturaleza. Son dos cosas diferentes y cualquiera de las dos creo que están pisando fuerte en Punta del Este y bueno, ya lo pudimos ver este verano, la realidad es que a nivel de networking fue muy bueno, estamos ahora también viendo que Lujianos está queriendo invertir en Punta del Este, puso una heladería y bueno, y quieren traer un par de proyectos más, entonces estamos viendo cómo el 2022 se viene con lindos proyectos sobre todo que vienen de la Argentina y que estamos deseando recibir. Qué bueno, qué bueno, muy contentos de que se haya reactivado y con todo lo que estaban esperando porque también es un mercado que necesitaba de la apertura de las fronteras, porque la verdad que estaba muy complejo todo, esperemos que no crezcan más los casos y que se pueda seguir una vida lo más normal posible y bueno, como la pudieron llevar hasta ahora, o que después de enero no complejicen y cierren todas las fronteras porque ya lo único que les importa es la quincera, porque les importa la primera quincera, no sean malos, así que esperemos que esperemos que no suceda eso y por supuesto si tenés por ejemplo alguien de Solanas y para la próxima querés invitarlos y hacemos una chat porque ellos tienen mucha diversidad de oferta y está bueno, entonces nos pueden ir contando cómo fue la estrategia y con gusto los invitan de la mano de ustedes de AD Comunicación como siempre, así que como hicimos con la abogada otra vez con Agustina, una genia Agustina que también fue muy comentado eso, después en las redes nos siguieron comentando así que bueno, muy pero muy interesante Pia, así que súper agradezco saludos a Nacho también, agradecieron que estén este año con nosotros nuevamente y bueno, y un gran saludo a todos los hermanos de Uruguay como me gusta decir y sigamos en contacto. Yo después le voy a pedir a Tincho porque les tengo que hacer unas preguntas que nos pasen los whatsapps y si les hago las preguntas pues me tengo unos contactos de allá que tengo que desarrollar y capaz que podamos hacer algo juntos así que bueno, por supuesto, desde acá estamos siempre. Ahí ya escuchó Tincho, ya escuchó Tincho, así que ya lo puedo decir. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, y con todo como en este inicio de la cuarta temporada pido la placa por favor de Consejo de Expertos así presento a nuestro próximo invitado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos estaremos viendo este año. Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Vamos, arrancando la cuarta temporada programa 1 con Ricardo Chicorino Estudio Chicorino y Asociado. ¿Cómo te va Ricardo? Muy pero muy buenas tardes y feliz año. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Juan, feliz año. Arrancando la cuarta temporada y con el nuevo pacto fiscal. Uh, qué tema, Suerte que después viene un invitado. Suerte que viene un invitado después porque ya me da miedo. Pacto fiscal ya me da miedo. Vos sabés, Juan, que hubo un nuevo pacto fiscal porque los pactos fiscales se vienen repitiendo desde el año 2014 y hubo uno nuevo en este caso fin del año 2021 que fueron firmados por la Nación y las provincias salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este pacto fiscal tiene tres ejes fundamentales, ¿no? Un eje muy importante que ojalá se lleve adelante de una manera rápida que es la armonización de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. ¿Qué implicaría la armonización? Implicaría varias cosas. Por un lugar, el intercambio de información entre los organismos nacionales, provinciales y municipales que están vinculados a la recaudación tributaria y este intercambio de información sería muy productivo para cada uno de los estados. Pero paralelamente, la armonización tributaria implica simplificar y reducir la carga tributaria. Entonces, sería muy importante que esta armonización tributaria realmente se lleve a cabo y se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Pero claro, la reducción de la carga tributaria, la armonización, la simplificación implicará seguramente para algunas provincias una menor recaudación. En un momento difícil para el país, por lo tanto, este pacto fiscal le permite a las provincias que armonicen considerar la posibilidad de sancionar un nuevo impuesto, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. es normalmente denominado impuesto a la herencia, que en realidad es mucho más amplio que el término herencia, porque este impuesto grava toda transmisión gratuita de bienes, que obviamente la herencia es una transmisión gratuita de bienes, pero también están las donaciones, por ejemplo, los anticipos de herencia y cualquier tipo de transferencia de bienes que sea gratuita. Este es un impuesto que estaba vigente, estuvo, estaba vigente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos, y que grava, grava la transmisión gratuita de bienes, de bienes que estén radicados en la provincia que sanciona este impuesto. Bueno, es un impuesto muy criticado que estuvo vigente en el país hace muchos años atrás y se derogó la norma y ahora se restableció, es un impuesto que en el mundo en algunos países está, pero el problema que tiene este impuesto es que se duplica la carga tributaria con el impuesto sobre los bienes personales, porque cualquier persona que tiene bienes que están dentro de las pautas que establece la ley de impuestos sobre los bienes personales tiene que pagar ese impuesto y paralelamente cuando se transfieren estos bienes tiene que volver a pagar un impuesto de carácter patrimonial. Entonces sería doble impuesto patrimonial sobre una misma persona tú serías medio lógico. En un momento determinado implica una doble carga tributaria que es en el momento en que se produce la transferencia del bien. El bien lo tengo yo, los bienes los tengo yo, pago el impuesto sobre los bienes personales que por otro lado se incrementaron las alícuotas bueno, todo lo que pasó que en el próximo programa lo charlamos. Yo tengo los bienes mientras los tengo yo, pago por estos bienes pago. En el momento en que hago una transmisión gratuita de bienes ya sea porque se produzca un fallecimiento porque se produzca una donación o porque se produzca una programación de la herencia hago la transferencia de esos bienes y hay un momento en que yo pago y también pague el que los reciba. Con lo cual ahí se produce una doble tributación por eso es muy criticado este impuesto y también de alguna manera aumenta la carga tributaria algo que en las últimas elecciones los que salieron triunfantes prometieron no aumentar los impuestos ¿no es cierto? Claro Así que este nuevo pacto tiene una parte una buena noticia Ah bueno Está bien esto es muy importante Juan Tiene una buena noticia que es la armonización tributaria y la reducción de la carga tributaria del impuesto a los ingresos brutos y las tasas municipales Esta reducción de la carga tributaria a través de la armonización ¿sí? Y por otro lado tiene la creación de este impuesto a la herencia que es muy criticado Total Y bueno así estamos y como bien le dejamos para el cierre algo bueno ahora nos vamos a una tanda así decimos nuestro invitado y te invito a quedarte como panel para ir a hacer algunas preguntas también así que vamos vamos con todo y te agradezco que nos acompañes nuevamente este año con todo lo que se ha relacionado a estrategia fiscal y sabemos que alguna mala noticia a veces nos tenemos que dar porque el año pasado estuviste batiendo récord de buenas noticias de encontrarle los caminos diferentes a las cosas bueno no siempre se puede hoy salió uno a uno hoy salió uno a uno una más o menos mala una más o menos te agradezco muchísimo y bueno vamos a la tanda así ya vamos directo con la placa de número uno después de la tanda para presentar a nuestro invitado ok desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza 4.991 en la provincia 0.208 en Santa Fe 8.834 en Córdoba 9.331 en Montevideo a las 3 de la tarde 9.214 y en Entre Ríos 0.158 auspiciado por Casa Libra por óptesis ortesis Casa Libra Talcahuano 330 Cristales Ante Salto Mesquita Hermanos Alcina 2.201 Informática Congreso Abrida de Mayo 1264 locales 11 y 23 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Ecomedios 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 AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La Posada La Posada Morada Ventos Temera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 extrusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años porque mientras más seamos los vacunados más cerca vamos a estar de salir Si querés más información entra en argentina.gov.ar barra vacuna COVID La vacunación es la salida es buena para vos es buena para todas y todos Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 De la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Ahí estamos con otro número uno que nos acompaña hoy Gastón Borres Terrasu CEO de Aptu ¿Cómo va Gastón? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros Muy bien muchas gracias Juan por invitarme un placer he estado viendo todo el programa super super contento de que me hayan invitado Tratamos de armar contenido ya sea de Argentina e internacional tuvimos gente de México economista asesor en finanza desde Uruguay desde Paraguay y tenemos también otros países que lunes a lunes vamos a intercalar así que le agradezco que estés y bueno como imagino un orgullo ser la la empresa de Argentina la única herramienta en Argentina de desarrollo de software que la gente puede programar a través de la herramienta de ustedes Exactamente en realidad ahí lo expando un poco Juan nosotros somos la única herramienta visual para desarrollar software del mundo Justamente su voz permite desarrollar software de una de esta forma y no tenemos ningún tipo de comparación en el mundo así que bueno es un poquito más amplio vamos a generar desde acá desde Argentina los próximos la próxima generación de programadores que es lo que estamos trabajando durante este año y a partir de ahí bueno vamos a salir justamente al mundo pero ya con nuestra fuerza o esta pequeña microeconomía que intentamos crear acá en Argentina Claro pero ustedes ya tienen usuarios de otras partes del mundo yo había leído que tenían usuarios de cinco continentes digamos o sea no es que solamente la han tendido Correcto Juan una cosa con esta herramienta visual a ver como para explicártelo digamos muy rápido antes de pasar a eso imagínate que vos necesitas un botón rojo en tu sitio web se lo pedís a tu programador y tu programador va a empezar a escribir líneas de código estilo Matrix para hacerte ese botón rojo y qué pasa tu sitio web va a tener 150 botones rojos y por cada uno de esos botones el programador va a estar tipeando líneas de código nosotros cambiamos ese paradigma y dijimos ¿sabés qué? te damos herramienta visual arrastrás soltás tenés el botón rojo y después la herramienta te permite te hace todo ese código que lo hace el programador entonces lo que hace es convertir por ahí horas y hasta semanas de trabajo en segundos entonces imagínate que cuando nosotros en octubre de 2021 que es cuando lanzamos esta herramienta dijimos ¿existe esto? sí de todo el mundo vinieron y dijeron yo quiero así que bueno eso es lo que nos está viendo y nada súper felices ¿no? obvio pero la verdad que increíble y acá tenés digamos el back de esto ¿hay programadores humanos o desarrollaron una herramienta en la cual automatiza la mayor cantidad de cosas? sí o sea nosotros no nos reemplazamos al programador lo que hacemos es empoderarlo es justamente cuando yo empecé la programación hace unos casi años atrás nosotros éramos innovación el programador era sinónimo de innovación hoy en día y hace varios años atrás el programador es cuello de botella no hay programadores se demoran mucho es muy costoso entonces con esto bueno empoderamos para poder hacer más en mucho menos tiempo y con menor costo así que con eso lo que vamos a hacer es justamente tratar de nuevamente volver a hacer innovación cualquier pyme acá en Argentina justamente el problema que vas a encontrar es no podemos encontrar programadores nos cuentan carísimo porque como hay falta solo en Estados Unidos por ejemplo falta un millón de programadores entonces cualquiera que más o menos sabe programar y hablar un poquito inglés lo sacaste del mercado para que trabaje para una empresa de Estados Unidos y todo eso se suma a que formar un programador apto hoy en día lleva muchísimas horas y muchas horas de experiencia nosotros lo que logramos hacer es que todas esas horas de entrenamiento las podemos reducir a unas 30 horas que son los cursos que están dando en principio son gratuitos como el ingreso a las plataformas de este impulso gratuito están ayudando a que la gente realmente pueda tener un oficio digamos hasta los están ayudando a generar empleo básicamente porque que aprendan este oficio que es requerido en el mundo es glorioso también más allá de que ustedes tienen que monetizar y que es una empresa que bueno que podamos estar diciendo que una empresa argentina está abriendo las puertas con las masterclass gratuitas como para que la gente pueda iniciarse en este camino y de una manera intuitiva y fácil que traes lo que todo el mundo tiene pensado de lo que es programar aprender programación exactamente nosotros justamente queremos no solo hacer que la programación sea más accesible a todo el mundo sino que al mismo tiempo dijimos bueno tenemos esta posibilidad tenemos esta sueño digamosle de alguna forma de guiar como son las cosas si nosotros podemos generar que es nuestra propuesta y es nuestra intención en 2022 100.000 programadores de acá de Argentina de forma gratuita entonces estamos no solo generando nuevos empleados para las empresas grandes sino que con un poco de suerte podemos generar la próxima generación también de emprendedores y esa es al menos el gol digamos de App2Go por ahí puede parecer un poco utórico pero fíjate lo que decía María Pía Luchianos se acaba de instalar en Punta creo que también habían abierto en Miami hace un par de años atrás y es una startup es una empresa que salió de un emprendedor argentino entonces solo crea trabajo acá en Argentina con los 10 locales que tendrá 15 no sé cuántos tendrá ahora en día pero al mismo tiempo ya se empieza a expandir como para empezar a atraer las divisas que tanto faltan y que tanto hablan para acá para Argentina si eso lo podemos multiplicar por 100.000 en un mercado donde hay una demanda enorme entonces por supuesto que nos vamos a subir yo tengo una pregunta y después quiero pasar a Ricardo para que vaya con el tema de la monetización la parte fiscal todo esto que es su palo y su estrategia que está bueno que sea como panel o sea te enfrentás al panel Gastón te la tenés que contar pero la pregunta es ustedes cómo monetizan justamente o sea el tema comercializan cursos o después tienen clientes directos que los contratan como programadores a través de la plataforma o la plataforma es solamente para desarrollar programadores no venden servicios o sea contaros un poquito bien cómo nace esto y cómo es así también la gente que nuestro propósito como te digo es darle herramientas al pyme al emprendedor justo ustedes son el mejor caso para que nuestro propósito se cumpla gracias bueno mira la ventaja creo yo de ser los únicos es que tenemos para elegir entonces una de las cosas que queríamos hacer era probar las capacidades de Up to Go entonces abrimos una pequeña agencia de desarrollo en donde tienen empresas o pymes y nos dicen bueno yo necesito desarrollar talco o sea un sistema de e-commerce lo que sea y agarramos chicos que están en primer o segundo año de la universidad y les dijimos bueno este va a ser tu objetivo y hoy en día ya tenemos sitios web o sistemas ya funcionando hecho por esta gente que al principio de 2021 nunca habían tocado una línea de código entonces así podemos probar que nuestra herramienta realmente hace lo que nosotros decimos al mismo tiempo también damos cursos ya para empresas un poco más cerrados es más ahora en febrero si no me equivoco yo no estoy en esa área pero en febrero nos quedan unos 200 lugares para justamente para empresas que ya esos son cursos pagos y mucho más focalizados y al mismo tiempo por supuesto una vez que terminemos nuestro objetivo de 2022 en Argentina va a ser un modelo de freemium que se llama normalmente entonces que tenés acceso a la herramienta y luego para acceder a características más importantes entonces hay que pagar un fin mensual eso mi intención es que fuera que sea todo fuera de Argentina Argentina dentro de todas las posibilidades digamos de Up2Go vamos a intentar hacerlo gratuito para siempre que bueno que bueno como ve Ricardo que te parece esto mientras tanto estamos viendo imágenes del sitio imágenes de todos los flyers toda la parte de comunicación de ustedes así que puede generar este la radio que se ve o sea transmitimos audio e imágenes así que está buenísimo que lo vayamos si Gastón me parece genial lo que estás comentando me cuesta no soy programador y este no estoy en el mundo de la programación me cuesta por ahí entender un poco cómo es el sistema pero por lo que lo que puedo puedo escucharte una empresa quiere desarrollar un software y los contrata a ustedes así sería también puede ser así nosotros lo hacemos más que todo la idea es que justamente dependiendo del estadio en donde esté la empresa puede hacer diferentes usos de esta herramienta entonces por ejemplo una pequeña pyme que todo peso cuenta entonces pueden desarrollar su propio software de gestión de comunicación de stock de lo que necesiten en el momento de que esa empresa empieza a crecer entonces que puedan contratar un programador que a través de App2Go pueda ir mejorando eso sí que han hecho ellos y después si esa empresa sigue creciendo sigan vamos a todo el camino que ya una empresa o grupo de programadores también pueda tomar la aposta y seguir a partir de ahí entonces App2Go está presente digamos en cualquier estadio donde esté la empresa de pequeña startup o pyme hasta enterprise y todo lo que hay en medio ustedes no venderían un paquete de software sino que a través de la herramienta de ustedes se construye correcto sí nosotros en nuestro foco justamente es el modelo de licencia por supuesto que se nos acercan las empresas y nos dicen bueno yo no consigo programadores necesito hacer esto sé que ustedes lo hacen rápido así que por favor háganlo y ahí evaluamos digamos comercialmente si nos sirve y también muchos si es un desafío que justamente chicos sin experiencia puedan tomar puedan tener éxito en ese caso por supuesto con nuestra guía de los programadores con más experiencia por detrás no es que los dejamos solos pero entonces llevamos a cabo también el armado de software para empresas yo podría ir y decirles a ustedes necesito un programa para liquidar impuestos obviamente le daré las pautas y ustedes lo podrían hacer también esa es la función perfecto exacto también ya lo hemos hecho por ejemplo bueno varias empresas de Uruguay no sé desde un marketplace de de muebles y todo tipo de cosas también una herramienta de matching entre de matchmaking entre psicólogos y pacientes también hemos hecho bueno sistemas de encuestas para para una empresa que se dedica digamos a potenciar startups etcétera y la diferencia digamos con el modelo tradicional es que si vos querés hacerse un curso de estas 30 horitas entonces vos querés empezar a hacer tu propio sistema o al menos tener idea de lo que te están hablando y poder ver qué es lo que te están armando sin tener bueno confiar a ojos cerrados como normalmente se hace con los programadores claro y esto al margen de ser visual y poder ir construyendo en diferentes etapas podés tener plantillas estéticas también para una aplicación por ejemplo esas cosas o la estética pasa por otro lado si la idea de Up2Go es justamente eso no solo potenciar digamos la parte de desarrollo sino permitir la reutilización de todo lo que se hace entonces una agencia de diseño con pocos programadores justamente puede hacer sus propias plantillas y a partir de ahí empezar a comercializarlas o el programador puede armar también las partecitas digamos imaginemos bloques de Lego o de Rusty entonces todas esas partes después se pueden ir compartiendo y comunitariamente también ir expandiendo digamos los alcances de esta herramienta claro y para poder programar con ustedes vos podés hacer el curso la masterclass es una clase después el curso qué valores tiene aproximadamente como para que la gente ya lo sepa y diga bueno puedo participar en un curso de estos y después ya tiene que ser el curso entero las 30 horas el curso completo que comenzamos el 17 de noviembre pasado con un un masterclass de cómo pensar el desarrollo de aplicaciones porque por ahí la complejidad y la mayoría de las horas de nuestros cursos es enseñar a pensar el desarrollo de una aplicación completa entonces no sólo cómo se hace tal cosa en tal código sino abarcar completo cómo lo pensamos cómo empezamos a pasar la idea a un sistema de informática después viene el código y después cómo lo finalizamos cómo lo ponemos nosotros empezamos el 17 de noviembre dijimos bueno queremos unos 200 asistentes y ya con eso nos consideramos un éxito porque también como startup en Argentina tratamos de ahorrar cada peso entonces no podíamos salir a hacer una gran promoción tuvimos más de 4.000 inscriptos en ese momento y a partir de ahí decidimos bueno pongamos todo el curso online ahora esta masterclass que vamos a dar el 20 el 20 de enero a las 18 horas esto marca la mitad del curso que ya vamos dando entonces y todo lo que resta del curso quién va a ser gratuito por supuesto que además estamos armando un curso que es pago no sabemos todavía el costo porque en realidad el costo lo va a definir nuestros proveedores que nos dan las plataformas para un curso más colaborativo justamente una persona entra con una idea pero en el grupo van aprendiendo y van desarrollando esa idea eso el costo de la plataforma está aproximadamente creo que son unos 2.000 3.000 pesos así que probablemente nosotros tengamos que trasladar ese costo al alumno final digamos pero eso es algo para febrero y ya sabes que en tiempos de startups de un mes es muchísimo tiempo así que todavía no anunciamos nada esto es exclusivo para vos me dijeron José la primera del año perdón perdón no no me pasa siempre me dicen José siempre no sé por qué es terrible está buenísimo entonces ya ya debutamos con José este año hoy es el primer programa del año por eso ya debutamos con vos bien pero y después van a usar las personas que aprenden a programar para poder hacer de esta forma sencilla visual e intuitiva a través de app to go y pagar un fee digamos por utilizar la herramienta para que tenga la potencia de la herramienta eso sería cada programador que se recibe entre comillas del curso de ustedes para hacer las prácticas pueden usar la herramienta y pagar un fee para usarlo eso va a ser el modelo de negocios sí pero como te decía yo lo voy a intentar mantener al menos todos los que tomen los cursos ahora van a tener acceso completo a la herramienta por los próximos dos años gratuito si yo puedo mantener en Argentina y si puedo expender a Latinoamérica todavía mantenerlo gratuito por mayor cantidad de tiempo mejor o sea nuestro mercado entra recién en es aproximadamente 2024 2025 en donde armamos un marketplace de software que es justamente eso diferentes diferentes individuos freelancers empresas chiquitas diseñadores que van armando sus propias partes y las van poniendo en este marketplace en donde luego los otros jugadores pueden ir sacando digamos lo que necesiten y pagando digamos a quien lo haya realizado eso es nuestro gol final la idea es justamente tratar de que desde Argentina nosotros poder suplir todas esas necesidades a los otros 140 y algo países que quedan en el mundo entonces ¿qué estamos haciendo hoy en día? generando la próxima generación de programadores sabemos que con App2O cualquiera puede programar y nuestro foco ojalá que no estén escuchando ninguno de nuestros inversores no es en este momento el dinero demostrarle al mundo que tenemos que hemos generado desde Argentina algo que va a revolucionar a la industria del software lo está haciendo desde los últimos dos meses y que llegamos para quedarnos para decir así claro y cuando vos hablas de inversores ¿tienes alguna ronda de inversión en Debo o en Wired o en uno de estos o son inversores privados o Family and Friends o lo manejaron ustedes directos o están aparatados para un acelerador nosotros hicimos fuimos invitados por un acelerador a Barcelona Activa pero terminamos ahorrando justamente con Ex Endeavors que es un fondo que en este momento está en New York y además con Ángeles que se sumaron a la ronda empezamos a armar la próxima ronda que va a ser ahora en abril perdón empezamos ahora en abril digamos pero ya casi la tenemos casi completamente perfilada nuestra decisión digamos en ese momento fue Los Ángeles y los inversores justamente que estuvieran muy alineados con la visión de Up2Go más mediano y largo y al mismo tiempo que fueran referentes de la industria entonces podemos hoy contamos con nombres que han tenido exitosos en la industria a nivel mundial mencionando ante uno por ejemplo conocido es Alex Robio quien es fundador de Bellatrix Software de acá de Argentina también de Mendoza y bueno creo que 2019 2020 hizo fue adquirida por Globant que es el gran unicornio argentino cierto y así nosotros cuatro inversores Ángeles son de gran renombre y este fondo justamente está fundado por ex Endeavor ex director global de Endeavor y otros también directores de Endeavor bueno bueno buenísimo yo después te voy a a contactarme gracias a Tincho de Testa a productor que nos pase lo puede hacer nosotros con nuestra empresa y mi socio personalmente es mentor Endeavor para las que en temas comerciales nosotros desarrollamos procesos comerciales para BIMES y para emprendedores pero todo para que los negocios sean replicables y escalables y tener una visión de 5 y 10 años vista cuando están por apalancar pasan por un diagnóstico comercial nuestro así que así con todo gusto a Donor te ofrezco para hacerlo porque está bueno para la potencia comercial para ustedes así que buenísimo va a ser un placer y la verdad agradezco muchísimo porque justamente como startup argentina lo que necesitamos es el apoyo digamos de todos los jugadores que puedan todo es un game changer para nosotros y nada bueno si por ahí justamente pudiésemos empezar a ver eso los pequeños que están tratando de crecer más que ir al grande directamente podemos generar en Argentina algo que sea mucho más escalable que nada el método tradicional o el método que venimos viendo desde hace tiempo totalmente así que ahora contá con eso yo después le digo a Tincho que nos copie los whatsapps nos ponemos en contacto y te por lo menos de nuestra parte que tengan un diagnóstico comercial con la visión de la escalabilidad y la rentabilidad a mediano y largo plazo está bueno también así que lo tenemos a Ricardo como especialista en estrategia fiscal que para todo lo que haga falta de números siempre nos apoyamos con él y este networking positivo ayuda así que también puede estar en contacto juntos así que está está buenísimo me alegro y te agradezco Ricardo que estés otro año con nosotros así apalancando a todos los que entrevistamos y a Gastón la intención de esto es un apoyo más que un examen de lo que hacen es más que nada un apoyo todo lo contrario en lo que podamos ser útil en lo que podamos ser útil con mucho gusto así después Tincho nos copia a ustedes dos y nos copia a nosotros dos bueno Gastón un gusto tenerte te agradezco muchísimo y bueno que la gente sepa que el app to go se puede 18 horas del 20 de enero estará la masterclass gratuita como para que puedan acceder muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día por supuesto pero tu contacto Juan perfecto muchísimas gracias gracias Ricardo bueno y a todos ustedes nos vemos nos escuchamos la semana próxima en esta cuarta temporada que se inició hoy generada de TV gracias a mi familia a María casi Sofi por acompañarme siempre a Miriano mi socio que llegó de sus vacaciones felicidas así que estamos todos aquí hoy así que bueno un gran gran saludo a todos y nos vemos nos escuchamos lunes próximo 18 horas como siempre muchas gracias gracias Juan que sigan bien saludo Gastón gracias a todos